Buenas tardes a todos, gracias por venir. Esta es otra de las charlas habituales que organizamos, que habéis venido algunos ya, de escépticos en el PAG. Esto está organizado por ARPSAPC, eso es impronunciable, la Asociación Alternativa Nacional contra las Eudociencias y la Sociedad para el Avanza del Pensamiento Crítico. El pensamiento crítico no se trata solo de ciencia ni de divulgación científica y a veces tenemos otros temas, como el último que fue de laicidad o este que es un tema histórico. De todas maneras, tampoco me quiero enrollar, informaremos de las siguientes charlas. Lo único que deciros es que en la charla la van a dar dos personas que pertenecen a VAE, que es la Asociación Valenciana de Ateus y Llibre Pensadores. Estas dos personas, que son Luis y Miguel, cada uno se presentará a sí mismo y os contará un poco de dónde sale la génesis de este reportaje y os contará la historia de Cayetano Ripón. Sin más, les cedo la palabra, un aplauso, gracias. Bien, bueno, yo soy Luis, os voy a contar un poco la historia de dónde viene esto. Yo creo que con la charla que vamos a dar hoy, cambia un poco el registro habitual. He venido a varias charlas de estéticos en el pub, cambia un poco, normalmente suelen ser más, siempre en torno al pensamiento crítico, pero suelen ser más de tipo técnico, científica. En el caso nuestro va a ser una charla histórica, pero una charla histórica no exenta de un contenido social. Es el objetivo final de esta charla. ¿Por qué viene? La portada que estáis viendo en la diapositiva que hay en pantalla es la portada de una película que hicimos Miguel y yo, fue una idea de Miguel, y era sobre un personaje, un personaje que aunque fue nacido en Solsona, en Lérida, es un personaje que lo podemos considerar valenciano, de hecho fue asesinado aquí, en Valencia, y es una historia de un personaje que incluso mucha gente, profesores de universidad, gente con una cualificación cultural, no lo conocen. Es curioso, ¿no?, cómo nos tienen oculta la historia. De ahí nos vino, a raíz de un libro que leímos, un libro escrito por Alfred Bosch, que se llama Inquisitio, sobre la Inquisición. A raíz de ese libro, pues a Miguel se le ocurrió la idea de que podíamos hacer una película. Hicimos la película, la estrenamos hace un par de años en el SGAE. Es un documental, de hecho, lo que antes nos hablaba, sí, presupuesto, cero. Hicimos entrevistas, fuimos a Barcelona a entrevistar, grabamos tomas aquí en Valencia, hicimos entrevistas a la gente, imágenes fijas, y bueno, de ahí salió la idea, la película ya se estrenó en su día. En este momento, si alguien la quiere ver, yo os lo recomiendo, posiblemente tenéis que entrar en el YouTube, ponéis Cayetano Ripoll, y veréis que en un canal que es Fragua Social, pues en el canal ese de Fragua Social está la película. Dura unos 45 minutos y realmente os la recomiendo, porque no está, pues bueno, toda la historia con un contenido. El objetivo del por qué hicimos esto es porque no solamente se trataba de hacer una visión histórica de un personaje histórico, desconocido, que creíamos que había que conocerlo, porque realmente Cayetano Ripoll no es que sea el último asesinado por la Inquisición de España, es que fue el último asesinado por la Inquisición en el mundo. De hecho, fue asesinado por la Inquisición cuando ni siquiera oficialmente existía la Inquisición. En aquellos momentos, él fue asesinado, fue colgado en la Plaza del Mercado. Vamos a utilizar mucho las cosas cuando son locales, como las que las visualizamos mejor. Pues lo colgaron en la delante de la lonja, en la Plaza del Mercado. Entonces, fue el último asesinado y fue asesinado en el año 1826. De hecho, no existía la Inquisición, se llamaban las Juntas de Fe. Pero que las Juntas de Fe, lo que lo explicara Miguel, era realmente la Inquisición. Lo que pasa es que en aquella época no se atrevía. De hecho, a él lo cuelgan, no se atreven a quemarlo, era impensable en aquel momento quemarlo, pero sí pintaron unas llamas en el calazo donde lo colgaron. Y el objetivo final de por qué nos interesó el hacer este documental, aparte de la que nosotros no somos historiadores, aparte de por la cuestión histórica, que la veíamos muy interesante, es porque llegamos a la conclusión, después de ver la historia, de cómo la historia actual, y lo hacemos muy local, de aquí, de Valencia, de cómo la... de hecho, el título es Caetano Riponi y la Iglesia Valenciana, es cómo la historia actual de lo que es Valencia hoy es consecuencia de que no ha cambiado nada desde el año 1826. Lógicamente hoy no se atreven a quemarnos a los ateos ni a los libretensadores, pero si pudieran lo harían. Tenemos en la mente lo que le hicieron a Javier Crae, el fallecido Javier Crae, que por hacer una parodia de un tema de la religión le querían, le tenían creo que eran cuatro años de cárcel, es decir, una barbaridad. De hecho, en España existe el delito de... No, de la asfemia. El delito de la asfemia. O sea, esto mismo, en el año 1826, pues, los hubieran colgado. Realmente ha cambiado poco, es decir, no ha habido una ruptura, es decir, lo que tenemos hoy en concreto, además, en concreto en Valencia, que tenemos una de las iglesias más integristas que hay, en concreto viene como consecuencia de esto. Esta era un poco la idea y el mensaje que queríamos transmitir. Luego, al final, independientemente del coloquio que haya, pues, bueno, conforme Miguel vaya explicando cosas, nos iremos interrumpiendo mutuamente e iremos explicando, pues, algunas anécdotas. Todo lo que vamos a citar, salvo alguna cosa que ya diremos que no es, salvo que digamos lo contrario, todo lo que digamos estáis. Es histórico y documentado. O sea, lo tenemos documentado. Hay alguna pequeña anécdota, alguna pequeña, llamémosle leyenda, que no está documentada, que la contaremos y se la dejaremos un poco, pues, para la imaginación de cada uno que se imagine qué es lo que pudo pasar. Y sin más preámbulos, le paso a Miguel la palabra. Bueno, la pregunta que nos hicimos fue, claro, este personaje, ¿por qué era tan desconocido? ¿Por qué ocurrió precisamente en Valencia, en todo el mundo? ¿Por qué de una fecha tan tardía, cuando Europa ya estaba corrida por ferrocarriles, porque había empezado la revolución industrial? Entonces, claro, era muy llamativo, ¿no? Entonces, esto no ocurrió en tierras de evangelización, ni ocurrió en sitios lejanos, ocurrió en el Estado español, y ocurrió precisamente aquí, en frente de la lonja, antes de que se construyera el mercado central, que es donde se ajusticiaba a los delincuentes, ¿no? Bueno, justo en ese momento, Alfred Bouss había publicado, el representante de Esquerra Republicana de Cataluña, en el Parlamento Nacional, había publicado esta novela, Inquisitio, y nos fuimos a hablar con él. Él se había documentado extensamente, él tiene antecedentes valencianos, y entonces le interesó mucho el tema, y, bueno, si queréis verlo, en la película está explicado todo por qué le interesó, y lo que hizo, él hizo una novela. Está documentada sobre dices reales, pero lo que hizo fue ficción. Entonces, es lo que yo decía, en un momento en el que ya ha empezado la revolución industrial, se ha inventado la máquina de vapor, se aplica a los ferrocarriles. Es que es una época muy tardía, 1826. Nadie en Europa podía imaginar que la Inquisición siguiera existiendo. En Europa había ya ciudades industriales, e incluso en Valencia había ya fábricas y había ya comenzado la industria de la construcción, como os digo, y sin embargo, la Inquisición seguía existiendo en España. Lo que pone abajo es lo que significa que es lo que rodea el escudo de la Inquisición. ¿Pues si hubiera un caso de la Inquisición? Es una cruz. Una cruz que está hecha de esa manera para denotar modestía. La espada y la ramada. Creo que es la más de nuevo. Bueno, voy a haceros un rápido recorrido histórico para situar un poco qué es lo que pasó. La constitución de Cádiz se derogó precisamente en esta ciudad, en la plaza de Tetuán, en el Palado de Cervelló. Y claro, eso no es casual, ¿no? Aquí se produce la famosa anécdota esta de que a la salida de Fernando VII a la calle la gente desenganchó los animales, los caballos, y se puso a tirar y gritó ¡Viva las cadenas! Esa frase es valenciana. Entonces, durante seis años volvió en absolutismo, luego hubo un periodo del terreno liberal, Riego da un golpe de Estado y de 1820 a 1823 hay un régimen más liberal, deroga la Inquisición y es la famosa frase esa de marchemos por la seda constitucional y el primero. Hay un momento, pues, de ilusión, de resurgimiento de las libertades, pero rápidamente las potencias internacionales, la Santa Alianza, los 100.000 hijos de San Luis al frente del duque de Anulema, pues, invaden España y vuelve otra vez el absolutismo y llega a lo que se conoce como la década dominosa, ¿no? Hay linchamientos, palizas, depuraciones a las universidades, etc. Y es en ese contexto donde ocurre la historia de Cayetano Ripoll. La Inquisición no se atreve a volverla a reimplantar, aconsejada por el duque de Anulema, porque la situación ya es diferente, sin embargo, existen las juntas de fe y las juntas de fe están compuestas por las mismas personas, ocupan los mismos cargos, con las mismas cárceles, los mismos tribunales, es exactamente lo mismo. Por eso hay gente que todavía discute que no es la Inquisición, pero es que es lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento, los mismos métodos, los mismos... es todo exactamente igual. Y entonces llegamos ya a los protagonistas de la historia. Este es el arzobispo, Simón López, él estuvo en las cortes de Cádiz y en el treno liberal, hasta tal punto, era integrista que prefirió marcharse del país a volver a tratar la Constitución de Cádiz a la que siempre se opuso. Y aquí tenemos al malogrado Caetano Ripoll. Caetano Ripoll luchó contra los franceses, fue capturado y fue llevado a Francia. Y allí se hizo deísta. El deísmo es una creencia, creen en Dios, pero no de una manera personal. O sea, Dios está en todas partes, es la naturaleza, los ríos, pero no afecta a la vida de los hombres. No puede ser comprado con rezos, no puede ser... no interviene en la vida de los hombres. Está en todas partes y ya está. Claro, esa creencia del deísmo era muy peligrosa en ese momento. Entonces, él consiguió el plácez del arzobispado para trabajar como maestro en la huerta de Rostajó. Trabajaba de maestro, era un maestro rural, en una choza, en una barraca, miserable, y allí estuvo. Pero en 1924, en septiembre, fue denunciado, según algunas fuentes, por una madre de un alumno, porque en ese momento la iglesia controlaba totalmente la educación. Y como os digo, hacía falta un plácez eclesiástico para poder ser maestro. Y de hecho, él lo consiguió. Lo que pasa es que incurrió, según la denuncia, en estos cuatro delitos. Y por estas cuatro cosas que vais a ver ahora, fue asesinada una persona en esta ciudad. Sustituía en las oraciones de clase la expresión de Ave María por alabados sea Dios. No acudía a misa ni llevaba a sus alumnos. No salía a la puerta de la choza donde daba clases para saludar el paso del viático quitándose el sombrero. Y comía carne en Viernes Santo. Por esto, mataron a una persona. Como os digo, por estas cuatro cosas. Si os dais cuenta, lo que supone, él era creyente. Lo que pasa es que, claro, no creía en la Virgen, no creía en... no iba a misa porque pensaba que allí no se hacía nada en relación a Dios. Entonces, él tenía su Dios particular. Entonces, fue encerrado en la cárcel de San Narciso. No sé si os situáis. Esta es el pueblo de la Trinidad, calle El Salvador. Actualmente, estas son las Cortes Valencianas. ¿Vale? Esta es la calle Libertad y esta es la calle El Salvador. Y esta fue... Esto ya no existe, por supuesto. La calle Libertad se llamaba así porque cuando salía a los presos por eso se llamaba Libertad. Y esta es la calle de El Salvador. Bueno, pues allí en esa cárcel estuvo dos años. En una mazmorra de la Inquisición no se le informó nunca, como era habitual en proceso inquisitorial, ni quién le denunció ni de qué. Él no sabía nada. Él no metió una ley y no sabía absolutamente nada. El 20 de marzo de 1826 el Tribunal de la Fe concluyó que sea relajado en Cayetano Ripoll como hereje formal y contumaz a la justicia ordinaria para que sea juzgado según las leyes como haya lugar, cuyo parecer ha sido confirmado por el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo. La sala del crimen de la audiencia confirmó la sentencia y lo condenó a la pena de Orca la de ser quemado como hereje pertinaz y acabado y en la confiscación de todos sus bienes. Esto era el castigo típico de un hereje. El hereje es un cuerpo contaminado que debe ser purificado y la única forma de hacerlo es mediante el fuego y además hay que quedarse con todos sus bienes. modesto la fuente que es un cronista de la época lo conoció personalmente y decía bueno pues que era un tío íntegro buena persona pero que pero que no no se ha peado del burro de hecho le pusieron durante dos años un fraile teólogo que intentó convencerlo y le advirtió que si no si no cejaba en sus convicciones lo que le podía pasar y él simplemente tendría que haber jurado públicamente y ya está y hubiera salvado la vida pero no lo hizo. Entonces ahí surgió un problema y es que no contaban con el certificado de bautismo y esto era un verdadero problema porque sin ese papel no se le podía justiciar porque la pena implica que tú has abandonado la iglesia si nunca has sido formado si nunca has formado parte de ella no te pueden condenar entonces al final se descubrió que había nacido en Solsona buscaron el certificado de bautismo y lo encontraron y es la paradoja que un certificado de bautismo en realidad significó para él un certificado de defunción porque gracias a eso pudieron asesinarlo. Este fue el recorrido que hizo desde la plaza de San Narciso salieron a la calle Serranos Caballeros Plaza del Tosal Bolsería y la plaza del Merzal. Durante el itinerario ocultaron las imágenes religiosas que había en la fachada le tiraban piedras le insultaban las escenas que hemos visto a veces en algunas películas y aquí fue donde ocurrió algo ¿no? Sí aquí es donde viene la parte vamos a comentar es por darle también un oído porque realmente la historia es lo que es aquí ya hay una bueno nosotros parte cuando empezamos a hacer hay unas cuantas anécdotas que es conveniente contar alguna vez las ha contado Miguel como el hecho de que mucha gente se cree que la calle de la libertad se llama la calle de la libertad porque algún político de izquierdas decidió ponerle la calle de la libertad no la calle de la libertad porque era donde estaba la salida de la cárcel entonces de ahí venía ese nombre luego también la anécdota de que por desgracia por culpa de estar bautizado precisamente por eso fue por lo que lo pudiera la justicia si no hubieran encontrado la partida de bautismo pues no hubieran tenido el motivo para justiciarlo luego el tema también hace hincapié un poco en el tema de lo que es el de lo que era él cuando va preso eso ya son suposiciones que entendemos él cuando va preso a Francia en Francia ya se impregna de las de las de la cultura digamos de la ilustración y se supone que era allí ya de alguna manera porque él luchó de hecho contra los franceses pero una vez allí él cuando vuelve pues viene con ideas de la ilustración y vuelve con un concepto deista de la vida en aquel momento ser ateo era como que era implanteable o sea hubiera sido demasiado pero sí que el deísmo el deísmo lo que la convención que él tenía es que Dios estaba en todas partes pero ese no era el problema para la iglesia realmente el que Dios eso también lo dicen ellos el problema es que el deísmo no necesita de intermediarios ese es el problema es decir cualquier religión monoteísta necesita de intermediarios es decir la iglesia católica era de curas los musulmanes necesitan de los ayatolás los judíos necesitan de los rabinos eso es lo que da poder a la estructura eclesiástica entonces lo peligroso ya no ya no es por supuesto ya no de los ateos sino incluso los propios deístas los que creen en un dios pero en un dios que está en todas partes es que no necesitan intermediarios pero esto es muy peligroso para las estructuras de poder que tienen las distintas religiones porque entonces les va abajo todo entonces fue realmente el gran delito que él comete el ser deísta luego hay otra anécdota que también es interesante comentarla que no sé si luego que es el tema de la cuando él va camino del galanso cuando él lo van a lo van a colgar hay una historia que a nosotros esto nos ha llegado cuando hacemos la película empezamos a contactar con gente de hecho como te digo una verdad que contactaron con nosotros los de cuarto milenio nos hicieron una entrevista y fruto de la entrevista hicieron una recreación a su aire claro tipo cuarto milenio hicieron una recreación de lo que ahora os voy a contar que es precisamente lo que no está documentado y es que cuenta nosotros cuando empezamos la película contactamos con gente sobre todo con una persona que nos ha ayudado mucho que es Rafael Solaz que tiene una ahora lleva a su hijo pero tiene una librería en frente de los Octubre una librería de libros de antiguo entonces es un coleccionista de libros antiguos una persona muy interesada entonces él nos consta que sigue trabajando porque quiere documentar este dato y es que en el camino de la cárcel al cadarzo a la plaza del mercado intenta liberarlo esto ya forma parte de la leyenda no ha estado buena dice el maldito entre comillas lo intenta liberar de hecho se dice que llegan a asaltar el carro donde lo llevaban lo llegan a meter en una casa lo que pasa que luego al final y entonces hay historias que dicen en aquella época en la cual existían pues diferentes existían a nivel de Europa hay que decir que él venía de Francia pues estaban los Illuminati los Carbonarios los Masons entonces se hablaba si Cayetano Repoy pudo pertenecer porque de hecho una de las cosas que comentábamos es que para tener ese tipo de convicciones que él tuvo de dejarse matar por una pura convicción se supone que tendría que estar arropado por algo más que sus propias convicciones personales entonces queremos queremos creer entonces es un tema que está abierto aún es un tema sobre el cual se está trabajando aún y hay gente que está buscando a nivel histórico por la información y creo que es una anécdota que a nosotros nos gustaría pues algún día poder desvelarla haríamos una segunda versión de la película y lo vuelvo a pasar bueno parece que el plan era meterlo en una casa que en la puerta trasera de esa casa hubiera un carro preparado y llevárselo pero claro él llevaba dos años encerrado en una mazmorra de la Inquisición y él no podía correr no podía y el plan fracasó pero bueno ya digo que eso eso no está documentado entonces bueno allí debajo de las gárgolas de la lonja sus últimas palabras fueron muero reconciliado con Dios y con los hombres él fue ahorcado y le pusieron debajo un tonel con unas llamitas pintadas porque ya claro en pleno siglo XIX era absurdo quemar a nadie pero como la pena es esa lo hicieron de esa manera simbólica seis días después el arzobispo escribió a un miembro del tribunal le felició por la conducta y le expresó le dijo esto Dios quiera que sirva de escarmiento para unos y de elección para otros es decir no solamente castigamos a una persona sino que es un aviso de navegantes para todos los demás o sea se trata de controlar ideológicamente a la población de obstaculizar la libertad de conciencia claro en Europa fue recibido con horror y con estupefacción que existía todavía la inquisición en España que seguían matando en Estados Unidos en París en Londres no se lo podían creer y sobre lo había hay dos problemas que hasta el momento no estaban claros y era primero que se hizo con el cadáver y luego la fecha exacta porque habían dos fechas 26 y 31 de julio respecto a que se hizo con el cadáver había una opción una de las cosas que se decía era que en el quemadero de la inquisición que estaba en el frente de San José que ahí se quemó el cadáver y que se arrojó las cenizas al río porque claro no podía no podía ser enterrado en sagrado por los buenos católicos había que hacer algo con ese cuerpo corrompido sobre todo si no se había quemado convenientemente ¿no? otra opción era que había sido llevado a a la cofradía de los desamparados de esta calle del carrer y sed que tiene un cementerio para los ajusticiados pero eso tampoco parece que fue lo que pasó entonces contactamos con Rafael Solá que es el que os comentaba antes mi compañero y él encontró en un libro encontró una referencia de un testigo ocular de los hechos donde aclara lo de la fecha y donde pone lo que se hizo con el cadáver y entonces según él lo que se hizo con el cadáver fue que se enterró en el cementerio de Valencia pero por supuesto no dentro sino en frente por donde actualmente iría la carretera de o donde iba mejor dicho la carretera de Picassim creo que es más o menos donde actualmente está el cementerio de los ingleses ¿vale? para entendernos lo que pasa es que él sigue investigando sobre este tema porque le interesa él de hecho hace visitas guiadas por el cementerio y él piensa que puede ser que de alguna manera alguien cogiera ese cuerpo y lo acabara introduciendo dentro del cementerio pero bueno eso es una cosa que está investigando él y bueno a nosotros yo creo que en fin no podemos llegar ahí a más ¿no? ¿qué ha pasado con la memoria de Cayetano Ripoll? bueno en la constitución de 1869 hay una referencia expresa a Cayetano Ripoll y en una enmienda al artículo 21 se dice ninguna iglesia corporación o asociación religiosa ni ningún sacerdote ni ministro de ninguna religión podrá ejercer sobre los miembros y sacerdotes de sus religiones respectivas otra jurisdicción que la espiritual es decir se ponía un freno a la jurisdicción eclesiástica no solamente bastaba con haber abolido la constitución que se hizo en el 34 la vez muerto Fernando VII sino que se ponía este límite ya digo mencionaban expresamente a Cayetano Ripoll para ello luego en 1905 en Valencia se le dedicó una plaza que posteriormente fue quitada durante la guerra civil a la calle de la beneficencia que es la que hay detrás del IVAN también se le dedicó una calle y actualmente hay una plaza del mestre Ripoll al final del Asquibañe se le puso en la época de Ricardo del pasado lo que pasa es que hablando de símbolos precisamente en esa plaza es donde se han colocado una de estas iglesias que colocan con calzador estas de nueva planta que Ripoll ha llenado toda la ciudad de iglesias de hecho es la época en sólo 20 años se han construido más iglesias que en en algunos cientos de años vamos en ninguna época se han construido tantas iglesias de nueva planta en Valencia como en este momento ya digo justo en esa plaza la de mestre Ripoll se ha puesto una iglesia del Espíritu Santo por cierto justo ahí que también es bueno en el documental había una segunda parte donde intentábamos ver por qué precisamente Valencia por qué es de todo el mundo es precisamente en Valencia donde ocurrió esto es casualidad no es casualidad entonces nos hacemos unas pequeñas referencias históricas para ver que aquí precisamente siempre ha sido una iglesia particularmente ultramontana desde remontándonos hasta el patrono de la ciudad San Vicente Ferrer hasta Luis Vives todo lo que le pasó a su familia a los únicos papas que ha habido españoles que han sido precisamente valencianos y el recuerdo que dejaron aquí en Roma la primera familia marfiosa de la historia según el autor del padrino el carlismo que arregó aquí y en Navarra sobre todo en toda España en Castellón en esta zona la guerra civil aquí tenemos a los paredón de España tenemos también el único sitio donde hay una iglesia que está dedicada precisamente a los mártires de la cruzada sobre suelo público por un cambio de terrenos con con el con otro lugar en el centro de la ciudad es la única la única en toda España dedicada a los mártires del bando nacional o toda la persecución que ha habido o tanto el privilegio que sigue habiendo actualmente intentamos dar una pequeña explicación y luego aunque sea también un poco anecdótico el arzobispo de hace solo cuatro años Agustín Artía Gasco supongo que os acordáis de él y de la princesía que le vendían todas las administraciones públicas estos son si os fijáis ahí quienes son el conseller de justicia y el presidente del tribunal superior de justicia nada menos besando el anillo bueno pues este señor quiso ser enterrado precisamente al lado de Simón López desde hace años tenía la tumba preparada esto que veis aquí es la tumba de Simón López y esta es la suya es decir la última persona responsable de haber asesinado a alguien en la Inquisición está enterrada en la Catedral de Valencia y este señor quiso ser enterrado justo al lado simplemente con un tabique de separación pues su deseo expreso esto de la nueva Inquisición bueno supongo que se refiere a las juntas de fe pero ya os he explicado un poco antes lo que era está en la capilla de San José no sé si os situáis esto es la plaza de la reina esta es la puerta románica bueno pues también es muy significativo entonces claro porque hicimos este documental primero para dar a conocer la historia y luego como una excusa para reflexionar sobre el sentido de la libertad de conciencia si podemos tolerar que haya alguien que nos impida expresarnos pensar opinar lo que nos dé la gana sin dogmas sin imposiciones simplemente por pensar diferente a lo que se debe pensar hay una cita que pusimos al final que es de Víctor Hugo no sé si todos la leéis en todo pueblo existe una antorcha el maestro y un extintor el párroco porque no es casual tampoco que la profesión de la última víctima de la Inquisición en el mundo fuera un maestro no es casual porque para ellos es muy importante la educación casi más que el dinero porque la educación por una parte es una vía de conseguir dinero pero por otra es la manera de asegurarse la clientela futura si alguien lo coge es antes de que desarrolle su sentido crítico y le inculcas esos dogmas esos miedos esas fantasías pues luego es muy difícil arrancar todo eso el vídeo bueno fue patrocinado aunque con cero euros por esta asociación que está incluida dentro de la unión de ateos y libres pensadores y me gustaría acabar con una cita que parece hecha a propósito y que está incluida en este libro que supongo que muchos de vosotros conocéis a ver si la puedo leer si estamos absolutamente seguros de nuestras creencias son correctas y las de las demás erróneas que a nosotros nos motiva el bien y a los otros el mal el rey del universo nos habla a nosotros y no a los fieles de fes muy diferentes que es malo desafiar las doctrinas convencionales o hacer preguntas inquisitivas que nuestro trabajo principal es creer y obedecer la persecución de brujas se repetirá en sus infinitas variaciones hasta la época del último hombre si no conseguimos entender cómo funcionó la última vez no seremos capaces de reconocerlo la próxima vez que surja vamos a hacer una pequeña pausa aquí los ponentes y simplemente comentaros un pequeño dato porque actualmente la iglesia católica tiene un papa que es muy aperturista por lo menos de cara hacia la galería pero sigue habiendo lo que era lo que en España se llamaba la inquisición eran los tribunales del santo oficio eso cambió de nombre luego fueron las juntas de fe y luego se cambió por la doctrina la congregación por la doctrina de la fe que actualmente sigue existiendo su último representante era el papa anterior actualmente hay otro pero su dirección es la plaza del santo oficio número uno o sea eso quiere decir que la inquisición aún sigue más escondida pero es otra cosa tenemos que estar vigilantes hacia los totalitarismos y hacia la falta de pensamiento y a que no nos dejen pensar eso sobre todo y ahora ya me dejo a Luis y los comento bien nada ya antes de abrir el coloquio si queréis hacer alguna pregunta simplemente decir que uno de los objetivos nuestros principales después de ver lo que hemos planteado de Cayetano Ricoy aparte de por la imagen de un valenciano ilustre para nosotros totalmente desconocido es que lo que nos ha demostrado este hecho histórico y lo que nos demuestra en cada momento lo que decía al principio de como lo que nos sucede ahora es fruto de que no ha habido una ruptura con aquello es decir desgraciadamente en España no hubo una revolución francesa y desde la edad media salvo periodos muy cortos de la historia todo ha seguido igual es decir lógicamente evolucionando ya no nos queman pero si pudieran lo harían no tengo la menor duda de que lo harían entonces en este sentido bueno pues decir ya en agradecimientos aunque como decía Miguel el presupuesto de la peli de las primeras dos años para poder acabarla fue cero pues sobre todo el apoyo moral y también en parte también algún viaje nos pagaron de Abay la asociación valenciana de ateos y libro pensador y sobre todo la gran lección que nosotros o yo personalmente he sacado de esto es que si por encima de cualquier opción política por encima de cualquier religión que son todas respetables las integristas por cualquier creencia lo que sí que está claro es que si hay algo que nos puede garantizar que haya paz que haya entendimiento entre los seres humanos es el laicismo es decir es la separación total y radical de las instituciones del estado con cualquier tipo de creencia y creemos y esa es la conclusión a la cual hemos llegado que únicamente el laicismo por encima de cualquier otra idea política da igual ser el laicismo no está reñido con la derecha ni con la izquierda ni con una creencia ni con otra el laicismo lo único que deciden y lo único que mantiene es la separación total y absoluta de las instituciones de la cosa pública de lo que son las creencias que son libres de cada ser humano que las puede tener libremente dentro de su propio entorno y ya para terminar deciros que los que queráis ver la película son 45 minutos en Youtube se ve con bastante acudidez si entráis este es un blog que estamos trabajando sobre él que es rabasocial.org dentro de este blog nada más entrar veréis que hay un banner con la efigie de Cayetano Ripoll pues ese banner os va a llevar a una pequeña resumen de la historia de lo que os hemos dicho de Cayetano Ripoll y vais a poder ver la película en Youtube luego aparte ya os anticipo ojalá podamos acabarlo ya unos días dos años también con este otro tema estamos trabajando ahora ya lo tenemos casi terminado queremos que el resumen final en lo que es el vídeo final documental esté acabado para Navidad estamos trabajando sobre un documental sobre los niños robados en España que esto también tiene una connotación no solamente económica sino política es decir en España el tema de los niños robados viene en el momento en que acaba la guerra civil entonces hemos hecho más de 8 horas de entrevistas a diferentes políticos a abogados a una periodista que fue la que nos sirvió de entrada a este tema también tenéis información en Fragua Social ya hemos publicado las entrevistas que le hicimos a Mónica Oltra a Esther López Barceló que era diputada de Esquerra Unida y a Modesta Salazar que era diputada del PSOE por supuesto del PP no quisieron recibirnos nos recibió en aquel momento porque esto fue antes de estas últimas elecciones ya os hablo que fue hace un año y bueno esas entrevistas y a la periodista María Jesús María Jesús Estés Ocobes una periodista madrileña que colabora con el periódico Diagonal y que es un periódico libertario y bueno ha escrito un libro también sobre el tema y ahí tenéis información y conforme vayamos avanzando pues lo acabaremos publicando y nada si tenéis alguna pregunta sobre el tema pues encantados ¿sabéis preguntas? hay una ahí y luego otra yo quería haceros una pregunta si conocéis el pozo y el péndulo de Allan Poe el protagonista es un pedeso de la Inquisición que transcurre en 1808 la historia pero está escrita en 1840 y si sabéis si hay alguna relación entre cuando Poe escribe el cuento y de alguna manera la llegada de la noticia de estos hechos en Valencia a Estados Unidos pero realmente entre los hechos y el cuento son 14 años es decir si le influyó de alguna manera si sabéis algo a la hora de escribirlo no lo sé me le doy un cuento pero es interesante la idea la verdad es muy es muy sugerente pero claro ¿cómo se podría investigar eso? pues sabiendo los diarios americanos pienso yo si esa historia se publicó cuando se publicó y si él en alguna carta hace mención tuvo gran repercusión eso sí que lo sabemos en Europa y en Estados Unidos pero claro que Allan Poe la conociera y la inspirara sí puede que sí por las fechas sí que es probable desde luego una cosa que se nos ha olvidado comentar es que pedimos hacia el final de documental que se pusiera o una placa o una estatua o un recordatorio en ese lugar en la plaza del mercado a Cayetano y en general bueno a la libertad de conciencia ¿no? pasamos por registro de entrada la petición junto con la voluntad de quererlo pasar el documental en la pared de la lonja pero que si ya nos contestaron claro ¿habéis dicho que Cayetano estuvo en Francia y de ayer otra vez trajo esas delezcables ideas ilustradas por las que se nos invadía a los ilustres espantales de bien y en el caso que es la manera de evitar que el truco es una ilustración a la nación bueno ahora que Juan está cambiando las cosas porque últimamente y es la pregunta ¿creéis que de verdad no ha cambiado nada? hace poco ha habido 9 de octubre no sé las algo se ha cambiado te voy a contestar Luis que no sois tan pesimistas Luis es un fan de camizares que no tienes que hacer afortunadas hace unos días y Luis te va a contestar bien a ver yo es que no creo a ver soy optimista no voy a decir que no soy optimista con los cambios que han habido afortunadamente en las últimas elecciones pero soy optimista así en este corto plazo soy pesimista en el largo plazo precisamente Valencia tiene la historia que tiene Valencia es una ciudad yo me interesa aparte de que soy nacido aquí y de ahí viene también el proyecto de Fragua Social que el proyecto es dar a conocer es dar una comunicación alternativa a la que nos dan los medios oficiales Valencia es una ciudad de contrastes es decir cuando el Papa nos hizo aquí la visita estuvimos haciendo un reportaje Valencia es una ciudad capaz de tener el mayor integrismo posible que te puedas imaginar con grupos de extrema derecha nazis y al mismo tiempo es capaz de reunir a 60-70 personas que son capaces de ir en pelotas en bicicleta el mismo día el mismo día que vino el Papa hubo una manifestación vicinaturita un colectivo que hay en Valencia es decir somos una ciudad realmente yo creo que para estudiarla no hacía de contraste entonces claro vamos de unos pegamos unos bandazos hacia otros yo hasta que no llevemos 15-20 años de laicismo de realmente separación y me felicito por lo que hay pero no puedo ser optimista porque la historia de nuestra ciudad es una historia muy dura a ese nivel y por lo que decía yo creo que sí las formas evidentemente nos han evolucionado lógicamente vamos evolucionando se van acabando las corridas de toros afortunadamente se respeta a los animales ya no se nos tortura pero porque no puede es decir creo que el sustrato que hizo que fuera posible que a Galletano Ricoy lo condenaran sigue existiendo porque en España no es un estado donde el laicismo esté reconocido es decir seguimos financiando con miles de millones a la iglesia católica cuando hace falta dinero para sanidad y para escuelas la iglesia católica sigue teniendo poder sobre la política no tenemos más que ver y volvemos a Valencia el actual el arzolís porque hizo un tele un texto como se llame por la unidad de España eso hace cuatro días es decir no tengo confianza y en un sentido soy pesimista de que a medio plazo esto pueda cambiar ¿había una pregunta aquí? sí se ha hablado en la institución como orcamiento quizás fuera el arroz de vil porque según te hemos leído Fernando séptimo se incluyó el arroz de vil el día del salto de su mujer como el arroz de su mujer para que los títulos todos los días pudieran sentarnos el de ahí empezó y acabó el último con el título por si fuera el primero a lo mejor es además el primero el arroz no yo tengo entendido y al menos lo he leído lo he leído para el libro es que él murió ahorcado aparte es que hay un dato objetivo que es lo que a nosotros nos sorprendió precisamente cuando ya habíamos hecho el documental que esto luego lo añadimos es cuando nos aparece que hemos hablado de Rafael Solaf y el libro ese que aparece fotocopiado es un libro manuscrito de un cronista de la época donde confirma la fecha que fue el 31 de julio y donde confirma que lo arcado alguien me había comentado que en la wikipedia pone que si garrote bien no o sea según el cronista es algo que el cronista tenemos que creernos porque es un documento además manuscrito aunque está encuadernado lo que vemos en el libro pero es un documento manuscrito de un cronista de la época en el cual dice que es el 31 de julio y que lo sacan de la carretera y que lo cuelgan puede ser un dato histórico y en este caso como provenía a través de la iglesia y luego justicia civil puede ser que se cambiara José yo quería preguntaros si tenéis información sobre otros lugares en donde a día de hoy se sigue matando por motivos religiosos por eso que estamos hablando porque esto es algo que se pasó y que en principio tenemos la idea optimista de que esto pasó y que no volverá pero me gustaría que comentéis algo sobre los lugares en donde esto se ha sucedido pues cada día en el mundo cada día en Bangladesh han matado a varios blogueros que pedían laicismo y que pedían libertad de conciencia cada día en Bangladesh en Siria al-Saisis en Nigeria a Boko Haram por todas partes a Malala le dieron un tiro en la cabeza por pretender ir a estudiar mayor delito que a la libertad de conciencia que disparar a una niña para que no vaya a clase es que además lo de los talibanes es tremendo porque a una las mujeres no pueden estudiar y mucho menos medicina claro no pueden tocar a un hombre y sin embargo ¿qué hacen las mujeres cuando se ponen enfermas? porque si solo estudian hombres y no las pueden tocar los hombres ¿qué hacemos? ¿no? se tienen que morir porque como son mujeres no se merecen más ¿no? y así todo o sea es que la religión lo enconzoña todo sobre todo cuando se impone como dice Cal Sala porque presupone que ellos tienen la verdad y que todo lo demás está equivocado entonces si cuentas con la verdad absoluta si Dios está de tu parte no queda solución hablante de mujeres que siempre está aquí en inferioridad una mujer que quería hablar yo quería hacer una focalización a este señor que decía de que se muriera este pacarrón de Bill y es que en el libro de la araña negra de las piscinas que en sus primeras páginas también habla sobre la ejecución de Gaetano Recol y efectivamente contra el cuerpo era simplemente puede ser puede ser porque él muere bueno es asesinado en el 26 y él muere en el 23 puede que fueran esos años intermedios esos siete años simplemente que nos centramos en la anécdota en este zoológico particular que es Valencia pero yo creo que esto del espíritu inquisitorial es propio de los impancés que somos los humanos y está extendido por todas partes y ya no solo la religión en Tirana en Albania había un museo del ateísmo con el glorioso líder Merposa y no creo que tuviese mucha más libertad de su amigo Stalin bueno estudió en un seminario y fue formado así y así salió no sé no no solo el catolicismo bueno el islam el otro día salía en el país un artículo ahí en la India a una familia musulmana le habían asesinado porque corrió el rumor de que había matado una vaca yo no pierdo la esperanza de que continuemos así y tradición de esas continuas ¿alguna pregunta? sí no 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 dices ¿cómo continuéis siendo optimistas? no bueno yo creo que hay un tema importante desde mi punto de vista yo creo que no podemos meter todo en el mismo saco precisamente cuando hablaba del deísmo yo personalmente soy ateo no soy ni deísta ni de nada no creo en Dios pero no todo es lo mismo es decir a mí lo que me da miedo es cuando alguien interpreta lo que los demás tienen que pensar es decir que uno sea deísta no me preocupa puede creer en fin si le hace feliz yo siempre cuando alguna vez hablo yo nunca discuto de religión creo que es una cosa muy personal yo cuando algún amigo me dice que es creyente yo siempre le hago una pregunta ¿a ti te hace feliz? sí pues coño pues créeme yo si te hace feliz no es que me amarga me angustia porque iría al infierno pues no pues quítatelo porque eso es malo es decir yo lo único lo único que me preocupa es a mí lo que sí que me preocupa por eso sí que tiene una repercusión social eso ya sale de lo que es la conciencia individual de cada uno es cuando hay intérpretes de lo que la gente tiene que pensar que es el caso normalmente de las religiones monoteístas que son pues el judaísmo el catolicismo y el islamismo suelen ser hay muchas más pero bueno estas son las tres grandes religiones porque las tres las tres religiones sí que tienen intérpretes y son los que dicen lo que tienen son los que cuatro personas dicen lo que tienen que pensar millones de personas es ahí es donde me da miedo una me pasó ayer mismo ayer conocí a una mujer mayor estábamos hablando en general y me decía que ella últimamente cree la reencarnación y claro su propia hija que estaba delante se sorprendió y dijo pero mamá y dice sí claro como me queda tan poco pues me tengo que cerrar a algo claro es un pensamiento muy poco libre pensador muy poco crítico pero bueno si lo consuelo no hace mal a nadie yo solo quería comentar esto es que la libertad de conciencia en este de eso que habéis comentado de Cayetano se ha visto claramente que a él lo mataron en plazo legalmente oficialmente por el libro del autismo que lo realizaron que estaba contenzado sin embargo esto aquí en España concretamente cuando planteáis la posibilidad de abordar separarse de este club de tíos si te quieres quitarle ese club de tíos rápidamente te dicen que sabéis que en el año 98 sacaron el plural supremo sacó una en el dicente diciendo que no podíais aportar porque los libros de autismo no estaban considerados por la ley de como listados en el caso de la apostasía incluso tenemos un conocido que tiene un bar en la calle alta que se llama Paco Miñarro que fue con la intención apostatal y de colgar en la cañera un escrito y se declaró enemigo de la iglesia católica de sus fines y además dispuso a combatirla ante todos los frentes y quiso delante del arzobispo manifestarlo fue detenido y luego tuvo un juicio pero que la dificultad de apostatar es máxima ellos se basan en los libros que tienen para un tema de dinero pero en subvenciones que no les interesa es una de las cosas en la página de aval hay información sobre la apostasía que le interese que hay que hacer ya os digo que en Valencia no se puede porque depende del arzobispo de todo suerte hay sitios donde se hace a lo mejor te convocan a una reunión te dicen las consecuencias que puedes tener que no hay mancha atrás que te vas a condenar pero si sigues adelante pues tú sigues adelante aquí en Valencia no se puede porque todos los arzobispos sistemáticamente se han negado es más es más a uno de ellos le respondieron también por carta y le enviaron una estampita de un saldo ya aparecía al final recochineo ya aparecía recochineo pero si quiere quien quiere información en la página de Gavar sin embargo en Alemania con 30 euros por internet en 5 minutos a 6 días en Alemania no tiene repercusión porque la iglesia no está financiada en España sí en España hay 10.000 millones de euros todos los años entonces hay algo que les puede pegar a más y en Alemania les da igual lo mismo que en Noruega se ha declarado ahora totalmente libre de ingresos el estado respecto a la iglesia y entonces si ellos quieren apostatar subir y bajar lo que ellos quieran es perfectamente lícito Luis quería preguntar algo no, no quería preguntar era un comentario y lo de lo que hacía porque se tiene que en Valencia y tal realmente posponer un poco el contexto social del año en que ocurre esto en Cuba el primer momento o sea el primer intento de independencia es el año 23 que es la la sonada de los soles y en el 37 se va el cabellín nacional Tacón en esa época es cuando más florece la esclavitud o sea más precisamente los negreros los que más los donde más negreros había hablamos de comerciantes que traficaban con personas que cogen la pica y que la llevaban ahí y tal eran catalanes y valencianos entonces la relación entre el poder la iglesia y tal todas esas cosas yo creo que ha ido siempre muy unida y la moral ha ido muy unida eso puede haber gente que vaya en pelotas y al lado gente que hace unos negocios con tal eso es una cosa que me comentaba Alfred Bosch que le llamaba muchísimo la atención de esta ciudad que aquí encontraba los dos extremos de manera muy exagerada que estaba muy muy bien torresco yo quería preguntar sobre la violencia porque efectivamente es terrible hay pares que se han en la cabeza y el mundo pudo poner el grito en el cielo pero ya está ¿qué hicieron todavía? no sirvió para que fuera el último porque las potencias extranjeras que habían apoyado que habían repuesto en el trono a Fernando VII también se le echaron encima dijeron que era una barbaridad que no podía ser amonestó Fernando VII el rey al arzobispo y hubo que esperar a que muriera Fernando VII pero María Cristina en julio del 34 abolido no sabemos si definitivamente o no la Inquisición aunque bueno sigue existiendo como decía Jesús muy bien pero vamos la abolió y luego pues en la durante la República ha habido un recuerdo de esa figura pero no sabemos si internacionalmente alguna potencia dijo hasta aquí ha llegado España porque esto ¿hay un gesto por parte de la República? no presiones al rey para que no tolerara eso porque quedaba muy feo ya ya no es un poco no sé es como el Quijote ¿no? las las esto de caballerías quedaba muy bien tres siglos antes pero llega un momento que es paródico es que es ridículo está fuera de todo sentido no tiene razón de ser y fue el último precisamente por eso bien es que al hilo de la pregunta de si se hace algo me ha venido a la mente que además esta semana no sé exactamente qué día no lo recuerdo sí que sé que fue en 1910 1910 ahora hemos celebrado el 105 aniversario del susilamiento de Francesc Ferreri Guardia no sé si lo hará si lo hará es triste pero tenemos grandes personajes de nuestra historia que fue catalán que no lo conocemos Francesc Ferreri Guardia fue el fundador de la escuela moderna fue anarquista y fue masón y fue un hombre que murió fusilado en Montjuic en el año 1910 también vivió muchos años en Francia tiene un cierto paralelismo hay un libro escrito recientemente por una persona que no tiene connotaciones políticas por un periodista que se llama ¿Quién mató a Francesc Ferreri Guardia? está muy documentado demuestra que Francesc Ferreri Guardia no tuvo nada que ver con los hechos de la semana trágica que es por lo que se le por lo que se le condenó a muerte y por lo que se le fusiló en la semana trágica de Barcelona y Francesc Ferreri Guardia su gran delito lo digo porque el sistema ha venido a la mente no lo tenía su gran delito es que él era también fue fundador de la escuela moderna fue profesor o sea creó un sistema de educación que iba en contra del monopolio de la educación que ha tenido siempre y que sigue teniendo en este momento en la educación privada no tenemos más que ver en manos de quién está la educación privada o bien está directamente en manos de congregaciones religiosas o de grupos de locos aunque parezca que son laicos pero detrás la mayoría son de locos entonces por lo que tú decías cuando el fusilamiento de Francisco Ferreri Guardia sí que hay un movimiento internacional lo hay es decir pero a nivel de Estados Unidos porque él era un personaje muy conocido él trabajaba él tenía colaboradores en la escuela moderna pues geógrafos como Eliseo Recluse que era un geógrafo de prestigio porque es por internet estaba Eliseo Recluse no recuerdo ahora más nombres pero un hombre de prestigio internacional sí hubo hubo un movimiento incluso a nivel del Vaticano que se pidió que se le conmutara la pena de muerte pero España es un país en fin hemos tenido la guerra civil que tuvimos no tengo que decir más aquí lo más cubierto no fue la guerra civil sino la posguerra las crueldades tuvieron de asesinatos de crímenes de torturas hasta hace relativamente pocos años ahí tenemos al Virgen Niño que aún funciona por ahí un tío que ha torturado y un tío que ha dado corrientes eléctricas a gente que contemporánea nuestra ese hombre morirá en la cama entonces España en ese sentido las presiones internacionales nunca le han funcionado entonces yo no sé si en el caso de Cayetano Ripoll la subieron pero sí que en 1910 la subieron para que no se fusilara a Francesca de Ariguardia que era todo un personaje y sin embargo lo fusilaron respondiendo un poco a tu pregunta una de las últimas víctimas aunque no fue mortal lo digo porque claro caía ya en la parodia en la cosa ridícula pregunta Casimiro Sánchez que era un albañil de Segovia que un día perdió la paciencia porque su burra no quería caminar entonces se acordó de la Virgen y de todos los santos del cielo y llamó al pobre animal Fernando VII llamó a su burro Fernando VII por estos dos delitos fue condenado a ser encerrado indefinidamente en un convento eso fue en 1824 la década ominosa nos lo mataron ¿vale? pero claro es que era algo tan ridículo pensar lo mismo que estaba pasando en ese momento en Inglaterra en Francia en Estados Unidos ya había habido revolución en Francia también y en España estábamos haciendo estas chorradas y luego respecto a lo que comentaba Luis hay unos elementos del proceso inquisitorial que son la confiscación de los bienes el no decirte quién está denunciado el ser inhabilitado para ocupar cargo público a ti y a su familia claro todo eso ¿a qué os recuerda? todas esas características pues a mí me recuerda claramente a la represión franquista de la posguerra todo eso sistemáticamente se aplicaba era un proceso inquisitorial lo que pasa es que no había tribunales iban los franquistas y decían que tuta se quedaban con los bienes arrasaban con lo que podían no podías ocupar cargo público por supuesto era una familia marcada o sea que no existía la Inquisición pero los procedimientos eran los mismos la Inquisición se crea en el año 1184 para una peligrosísima herejía que se daba en la zona del Languedoc que era una gente que lo que querían era dejar los bienes terrenales y predicar ese fue el delito que llevó a que mataran a unas 80.000 personas no está muy bien sensado y en una ciudad concreto en Beciers es donde el nuncio papal cuando cercaron la ciudad no sabían cuántos había que fueran cátaros y dijo quemadonos a todos que Dios conocerá a los suyos se estima se estima que podía haber del orden de 2.000 cátaros en 6.000 personas los mataron a todos mujeres niños ancianos sin problemas esa inquisición es la que llega hasta nosotros lo que ocurre con el tiempo se va relajando y llega a cosas tan paródicas como que a principios del siglo XIX sobre 1805 se llega a hacer una inquisición y un proceso contra un cerdo que molestó en una procesión y no dejó pasar al santo entonces ese cerdo fue juzgado por herejía y como hereje luego fue quemado y no se pudo comer su carne eso fue respecto a los años antes de esto entonces es que llegamos al esperpento lo siento pero intento vestir con seriedad lo cual es difícil hay un matiz que yo he leído en alguna parte que creo que tiene interés de comentarlo ahora es que la inquisición que fue tirada como te lo has dicho en España en cambio los inquisidores lo sombraba el rey en todo Europa lo sombraba el papa en España lo sombraba el rey en el reino de las España es una provincia de modo que la inquisición era una especie de FBI que podía intervenir de un estado a otro de un reino a otro por eso Felipe II mandó a la inquisición a perseguir al traidor Antonio Pérez porque las tropas de Castilla no podían ir a la bomba donde se había escondido la inquisición fue un instrumento de la monarquía absolutista que hubo en el reino de las España se llamaba así todo el tiempo o sea fue utilizado por el poder en España llegó más tarde cuando se fundó la inquisición aquí estábamos en plena reconquista aquí llegó hacia la época de Fernando el Católico y de Isabel y fue para después de la reconquista limpiar España y catolizarla entonces en aquella época fue antes de que se fusionaran los dos reinos y todo eso luego la inquisición tuvo gloriosos episodios en América que ya pasaron a México a Argentina y tuvo limpias mataron con tanta gente pero bueno hay otra persona había algo de lo que decía él hay que recordar cuando mataron a Miguel Serbel que se descubrió la circulación de los años y que precisamente quien se lo negó fue la parte de la inquisición que viene en Alemania con el interno con el interno que también que se lo puede ver el equivalente a las 12 millones de meses un detalle también es que es curioso porque en Italia no existía la inquisición las demás pero ellos no tenían perdón en el Vaticano había en Italia había en todos los reinos pero en el Vaticano no y se crea este proceso del siglo XVI para poder juzgar a un señor que era peligrosísimo un tal Galileo Galilei simplemente hacer un apunte porque como cuando hablamos de estos temas nos retrotraemos mucho a muchos años atrás simplemente comentar que hasta hace 4 días a Javier Crae que ya desgraciadamente ha fallecido le abrieron un juicio a los que le pedían 4 años de cárcel por blasfemia por haber hecho un documental que lo había hecho hace años alguien lo denunció y lo llegaron luego salió absuelto afortunadamente pero depende estas cosas también de que juez te toque y luego también está la figura de Leo Bassi no sé si muchos de ustedes lo conoceréis que está vetado en muchos por cuestiones puramente religiosas porque él simplemente entonces Leo Bassi está vetado ha tenido varios atentados con bomba en sus representaciones teatrales es decir que es un tema que ni mucho menos está resuelto no es una cuestión de minoría el que esté vetado por ejemplo en concreto en Murcia con el gobierno del Partido Popular de Murcia el que había anteriormente estaba vetado tenía ya contratado un tal y cuando se enteraron que era él automáticamente lo vetaron o sea que estas cosas siguen existiendo es decir la discriminación por razón de las creencias de una determinada persona cuando no son de las creencias mayoritarias que predominan en el país se siguen persiguiendo que es otra forma de alguna manera de inquisición y aquí veo mi coherencia respecto a a los que ostentan el poder actualmente porque ellos se venden como neoliberales sin embargo ellos no están por la libre circulación de las ideas están por la libre circulación del dinero pero no de las personas como vemos por los refugiados ni por supuesto por las ideas las ideas hay que controlarlas porque son muy peligrosas y luego también si son tan liberales ¿por qué no aplican esa ideología a la iglesia católica española? pues cada uno si quiere un purán se lo pague porque lo tenemos que pagar los que no comulgamos con esa ideología ¿no? Sí, eso quería comentar una cosa relacionada a lo de antes del contexto en el que sucedieron esos hechos que realmente en 1826 en el mundo solo hay una democracia que es la de Estados Unidos y la de la inglesa pero la inglesa es el momento más seguro de la revolución industrial con el crecimiento de los barrios obreros los comunes de vida infames etcétera y en el resto incluida Francia lo que es una monarquía absoluta en ese momento entonces tampoco hay que creo yo exagerar cargar las tintas en qué desastre España y en el exterior que pensaban cuando en el exterior más o menos estaban luchando por conseguir lo mismo que tampoco lo tenían creo que hay que contextualizar un poco ese hecho Sí, pero por ejemplo en Francia está siendo un periodo un poco movido entre la revolución francesa que ha sido un momento antes y que luego va a haber otra república en Estados Unidos sí que se produce la independencia desde Inglaterra y ahí está una declaración de independencia y en esos principios empiezan todos los movimientos que luego darían con las independencias de todas las colonias de los diferentes países tanto las colonias de España como de otros países europeos sí que hay una mesa de libertad hay la ilustración y hay una serie de cosas Sí, bueno pero en todas partes en España también quiero decir porque en España en esa época estábamos con Fernando VII hubo una persecución impresionante ya te has dicho en la década ominosa acaba en 1820 y tantos o sea no nos quedamos que es la vuelta al poder que el tío se pone duro hay no sé cuántos ajusticiados y en el caso concreto de los masores son prohibidos y se calcula que sea justicia con los 32.000 Sí, pero no sé Ah, no, bueno que así sea creo que a veces que hagamos dicho las tintas en la autocrítica porque los únicos lugares y yo soy en la terra que tengo serías dudas donde realmente se han conseguido ya se han asentado estas ideas es Estados Unidos es el mismo momento en todas partes y en España se han estado luchando también por conseguirlo desde 1812 con avances y retrocesos y momentos pero eso está pasando en Italia en Alemania en Francia los franceses conocemos la revolución la gran revolución pero tuvieron que hacer tres hasta conseguir triunfar o sea, hicieron una y fracasaron hicieron otra y fracasaron y ese es el contexto de la época tampoco en el resto estaban tan avanzados y todo el mundo compartía esas ideas fue una lucha que ocupó casi todo el siglo XIX en toda Europa y a veces hasta más tarde en España no llego a ningún sitio y al final a mí no me alivia que el de al lado esté mal pero eso es una opinión mía o sea, decir oye, yo me han cortado un pie pero el otro está cojado hasta la rodilla pues vale alivio no es ninguno o sea nosotros no estábamos mucho mejor que vale estábamos parecido venga pero menos la extracción pero bueno la extracción es lo contrario en ese momento sí, pero luego seguiría España más y el resto no en fin tampoco tiene mucha más perdón yo respetando lo que sí que está la cosa complicada en España España es el único país ahora mismo europeo que tiene la religión computable en su sistema educativo una no hay ni un solo país europeo ni en Estados Unidos que tenga la religión computable por la que puede la guerra decir porque cuando han dado una beca en su sistema educativo o sea que aquí la cosa es muy grave el nivel de interrelación del clero con las estructuras del Estado en España es una extracción total todavía hoy todavía hoy no lo digo porque el concepto de la laicidad que sería la independencia o la autonomía de la política respecto de las profesiones religiosas se produce más en la revolución francés ha sido la revolución francés ha hecho todo la ley de Francia es un modelo un paro al que todos en Europa y tal todos los países europeos no lo tienen el regalo de laicidad de la armaria y tal es diferente cada uno tiene entonces sus tradiciones son suyas pero a partir de Lutero yo creo que esto tiene las que no es contestarse y eso de que una mujer de tener hijos por arte de magia y lo que hace el mismo y todo esto ellos hace tiempo que se quitaron eso de encima entonces el tema de invertir en la creación personal con la libertad y por eso está mucho más avanzado en estos países en España ya está en España más de poco no se hagas de recordar decían que hasta hasta aquí 들어 era la rica pero decían que eso tío no te creas que hoy por hoy es la cosa muy creda Fernan una pregunta concreta con gracias Yo sigo con la línea del optimismo, hablábamos de lo de octubre, entonces quería preguntaros, claro, si soy un poco pesimista, os podría decir que en el convenio colectivo de mi empresa aparece como falta la blasfemia. Claro, no quiero poner pesimista, es que yo, no sé, me sale malo del optimismo, ¿no? Porque soy trigo limpio, no como ese trigo limpio. Yo quería preguntaros si veis algún rasgo común frente al dogmatismo y el libre pensamiento que evoca la figura que hay en Tarrepoel, si veis algún rasgo común entre Alejandro Rippon, Francesco Riguardia, la ley de la laicidad de 1901 en Francia y otro insinio valenciano que quiero evocar, que es don Vicente Blasco y Bañez, que tuvo causas judiciales por sacar su bastón y guiarse bastonazo con la gente que profesionaba por Valencia. Eso, se mantiene una figura un poco, se mantiene una imagen romántica, pero este señor se ha figurado porque sacaba un bastón y aborreaba a la gente de profesión, porque era un antifelical. Entonces, si veis algún rasgo común entre todos. Bien, sí, ahí no sé, no lo voy a pegar los bastones que estoy a joder, porque hay que diferenciar. O sea, yo creo que es importante cuando hablamos de estos temas, porque precisamente la reacción, o sea, intenta siempre vincular el laicismo con el anticlericalismo, no necesariamente. O sea, se puede ser defensor de la laicidad y no ser anticlerical, y se puede ser defensor de la laicidad y ser anticlerical. Eso, pero sí que es importante que cuando defendemos el laicismo no hay que mezclarlo, porque es lo que ellos utilizan siempre. Es decir, no, es que es antireligioso, anticlerical, no necesariamente. Es decir, el laicismo lo que defiende es sencillamente, es algo que es muy simple. O sea, es la separación de lo público de lo privado. O sea, es algo tan sencillo como eso, no es nada complicado. Y sí les veo a estos, a Blasco Ibáñez, y yo creo que, por lo que decías de España y tal, yo es que nosotros, de hecho, los trabajos que hacemos Miguel y yo, lo de los niños robados lo hemos centrado en Valencia también. ¿Por qué? Porque hay una frase, aunque es un poco ya, que es que hay que, nunca me acuerdo, hay que actuar en local y pensar en, es decir, nosotros nos gusta trabajar sobre lo que tenemos cercano porque es como mejor lo vemos. Como cuando hablas de la pobreza, pues sí, hay pobreza en todo el mundo, hay miseria en todo el mundo, pero vivimos en Valencia. Entonces nosotros nos planteamos las cosas en local, que no quiere decir que no seamos conscientes de que todo nos influye y vivimos en un mundo global. Y sí, yo creo que lo que tienen en común todos estos personajes, Francisco Ferrer y Guardia, Cayetano Ripoy, por supuesto Blasco Ibáñez, es que tienen un pensamiento crítico, son críticos, son librepensadores. Basan su forma de actuar, equivocada o no, en algunos casos, cada uno no necesariamente, pero lo basan en la razón. Y eso es la gran diferencia y es lo que creo yo que une a esta serie de personajes, que son personajes insignes y tristemente, y volvemos a lo mismo de Valencia, tristemente muy desconocidos porque incluso Blasco Ibáñez, la imagen que nos han dado de Blasco Ibáñez, es una imagen a que nos dan a través de las televisiones cuando lo dan, que ya ni lo nombran, las que tienen en su época o las que dan en las escuelas, es una versión totalmente distorsionada. Nos enseñan únicamente la literatura. Por ejemplo, no te hablan de La Daña Negra. La Daña Negra son dos tomos así de bordos que escribió Blasco Ibáñez, que son, sí, eso sí es anticlerical. Luego tenía La Catedral. Luego tenía, sin embargo, te hablan de Cañas y Barro y tal, que está muy bien también, pero no son sus libros, precisamente. Entonces, uno de los objetivos nuestros, de lo que pretendemos, es centrarnos precisamente en nuestra ciudad, en lo gran desconocida que son muchas partes de nuestra historia, de nuestros personajes ilustres, que nos han sido sencillamente ignorados. Y eso nos parece que es un crimen contra la humanidad. Hombre, lo que tenía en común estos tres personajes es que eran afrancesados, digamos, ¿no? Blasco Ibáñez murió en Francia, estos dos traer y guardia que eran afrances que estuvieron en Francia, y los dos últimos fueron maestros. Entonces, claro, y alguno de ellos más son, ¿no? Entonces, claro, no es casualidad. No es casualidad que acabaran tan mal, acabaran en el exilio o asesinados, ¿no? ¿Vosotros sois maestros? No, yo no. Y otra cosa que quería aprovechar es, sobre la introducción anterior, a ver, yo entiendo que no hay que pintar una España que es la caverna y el exterior donde es un paraíso de libertades, ¿no? Entonces, entiéndose. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de la Inquisición, estamos hablando de que mataron a alguien porque no salía a saludar el paso del viático con el sombrero, no se lo quitaba, que comía carne los viernes santos. Por eso los asesinaban en Francia en el siglo XIX. Por eso los asesinaban en Inglaterra en el siglo XIX. Estamos hablando de un delito de objeción contra la libertad de conciencia con un tribunal eclesiástico. Eso no pasaba en los países civilizados. Entonces, eso es especial. El delito no es por ser rival del rey o organizar un complot contra un conde. Es por esas cuatro razones. Entonces, claro, eso es muy llamativo, ¿no? Y eso pasa en una fecha tan tardía como esa. Vamos, es simplemente una opinión. Yo pienso que cada sociedad, en cada momento histórico, busca una serie de creencias para dominar el cotarro, los que están arriba. Y en un momento dado, aquí en España, se jugó mucho con la religión. La Inquisición fue el brazo religioso y ejecutaba la justicia civil y demás. Y en otros países, mira, Sacco y Mancetti, en 1927. ¿Qué tiene que enseñar Estados Unidos o la época de McCarthy? Esa es más, sí. Que, ¿dónde vamos? O ahora dices, oye, unos gramos de una sustancia de cocaína o de hongos o demás, o por María, que te sube la Guardia Civil a tu casa y te quita las macetas que tengas en el balcón. Vamos, vamos, ¿qué queremos? Sí, pues sí, es nuestro folclore. Entonces nos hace gracia y tal, pero yo no pierdo esperanza en el espíritu inquisitorial de la humanidad. No, no, lo único es que, volviendo, el tema, por ejemplo, de Sacco y Mancetti, que es un tema que conozco bastante a fondo, porque ya también los son arquistas, el tema es que ellos, el Estado, se defiende contra los que van contra el Estado. Eso es un tema. Y otro tema es la conciencia de las personas. Nosotros lo que estamos entrando, no hemos entrado en el tema político, que es lo que decía Miguel, que efectivamente si tú te opones a un gobierno, te van a perseguir, te van a reprimir, eso es evidente. El tema está, nosotros lo planteamos, en la influencia de la Iglesia. Es decir, igual es lo mismo, en Estados Unidos, a Sacco y Mancetti no los hubieran ajusticiado si hubiera sido por temas de conciencia. Lo hicieron porque eran dos anarquistas que participaban en una revolución, que intentaban hacer una revolución social. Esa es la gran diferencia. Y luego otro matiz, por ejemplo, en España, la guerra civil, sin el apoyo de la Iglesia Católica, posiblemente no se hubiera dado. Es decir, hay que recordar que Franco iba bajo palio. Es decir, la Iglesia Católica Española participó activamente, muy activamente, en la represión. Y vuelvo a decir, yo ya no entro porque hay ya en los tres años de guerra civil, que fue una dictadura, fue un levantamiento militar contra un Estado legal. No, a mí lo que más me... Bueno, una guerra. No, es la represión, la brutal represión que hubo en este país en la posguerra, que duró hasta hace prácticamente, lo que estáis diciendo, hasta hace cuatro días. Ha durado. Si yo solo he vivido hasta el año, hasta la propia transición, hasta después de muerto Franco, aquí en España, aún se torturaba, aún se daban corrientes eléctricas a la gente y aún se hacían detenciones totalmente arbitrarias. Y todo ese tipo de cosas, sin el apoyo, que aún siguen manteniendo la derecha, la derecha más recalcitrante de este país, sigue teniendo el apoyo de la Iglesia Católica. Eso es lo que a nosotros, desde el punto de vista de defensores del lejismo que somos, es lo que nos preocupa, que es que os rompemos de una vez. Y ya te digo, no es cuestión de izquierda, ni de derecha, ni de un partido, ni de otro. Pero esto yo creo que está por encima de todo eso. Es decir, hasta que no nos concienciemos, que el tema del laicismo no es un tema político, no es un tema de, vuelvo a decir lo mismo, que estamos tan acostumbrados en este país, de blanco y tal, o de izquierda y derecha, es una cuestión simplemente de vivir de una forma social, de que la humanidad, de que los seres humanos nos podamos entender. Mientras no tengamos eso claro, el claro del laicismo, todos los demás podrán haber todos los cambios políticos que queramos, podrán cambiar ahora el gobierno, pero en el fondo, de aquí a 50 años seguiremos igual. Yo también. Perdón, perdón. Ahí y luego aquí. No, eso. En la singularidad de este pueblo nuestro, tal vez va a decir que hay una correlación negativa entre el peso de la creencia y el peso de la cognición y en Valencia la tasa de alfabetismo en el año 82, al alfabetismo funcional ya había un 72% de la población adulta. y eso puede dar un poco de idea de por qué es pasa lo que es pasa. No, pero no se se acuerdan. No, no se dice que hay un montón de interés. No se dice que hay un montón de interés. No, no se dice que hay un montón de interés. ¿Había otra palabra para ahí? Sí. Bueno, claro, hasta ahí lo del punto que comentabas ya en un momento, que todavía no hay un montón de interés. No se dice que no hay un montón de interés de esto. No hay muchos momentos de los que hay que ver siempre, pero siempre hay algún cambio de darse de la iglesia. Aquí en la parte nos usurpó que es así. ¿Lo voy a mí, sí? Sí, que lo hay de fin. En las reuniones con colectivos laicos es curioso, pero yo he estado en Sevilla con un colectivo de católicos laicos, o católicos por la laicidad. O sea, que eso no está reñido con la religión. Son católicos pero que quieren no defender del Estado. Es que lo hay. Esto ya es una opinión política personal mía. Yo soy texinista. Es decir, ha gobernado el PP y no ha roto el concordato. Ha gobernado el PSOE y no ha roto el concordato. Para mí en este momento, siendo realista, el mejor escenario que se podría dar en las elecciones, no el que yo deseo, sino el que yo realista pienso que podría ser, sería un gobierno del PSOE que necesitara Podemos. Lógicamente mi gobierno ideal no voy a votar. Si Podemos saca mayoría absoluta, yo creo que esto cambia. Pero eso, seamos realistas, lo veo complicado. Bueno, entonces, mi opinión, ya digo, es una cuestión personal, posiblemente mucho. Lo que está claro es una cosa. El PSOE no ha hecho nada. Izquierda Unida, en muchos gobiernos, en muchos sitios, Izquierda Unida, en muchos ayuntamientos, donde ha estado gobernando, hasta que ahora necesita a Podemos. Es cuando sí que está. Ahora que necesitan a Podemos para gobernar, sí son laicistas. Ahí sí, sí que no está yendo. Pero Izquierda Unida ha tenido muchísimos ayuntamientos, muchísimos, en los cuales ha ido a procesiones, ha participado de todos los temas de la Iglesia. Es decir, no confío absolutamente en ningún partido político de los clásicos. El único, porque me queda la esperanza, luego habría que ver, es que llegara a sacar mayoría absoluta y que hubiera gobernado. Por eso, queda dentro de él. Gracias, gracias, porque ayer estábamos dando un avance en la próxima entrevista de Salvados, que es con Iglesias y con... Y está muy gracioso porque les saldía varias preguntas así bolivárquidas y una de las que le decía era, si ustedes ganan las elecciones, ¿la Iglesia pagará el IDI o no? Y por lo que se decía, por supuesto que lo pagará. Pero claro, el testimonio de las dos enseguida se subía al carro. Vamos a ir acabando, que ya serán las de tarde. Bueno, yo creo que sí que van a haber cambios. Esto nos va a sumar miradas opiniones. Yo creo que sí que habrá cambios porque lo que viene ahora es un gobierno más fragmentado, una cosa similar a lo que ha pasado aquí en el país de los coalizados. Lo que ha pasado aquí va a pasar más o menos en el país. Ahora va a echar más plural y tal. Y seguramente el IDI se lo va a dar cuenta. Porque es una cuestión... En el sentido de que las corporaciones locales necesitan pasta. El urbanismo ha fracasado como el que habían diseñado para abastecer el problema económicamente a los gobiernos. Entonces van todos, en todo el país, en todo el observatorio este de Europa de la IDI, todo el país está por cobrarle. O sea que seguro que en todos los aspectos va a cambiar. Ahora que la Iglesia y el poder que tiene actualmente el Estado, todo el gobierno que hay actualmente es acólico. Tres de ellos son de dos custodios. Fijaros quiénes son. Uno es el de la ley Mordaza, el ministro del Interior. El otro es el PEP, la ley PEP, la religión de una escuela. El de Educación. El de Educación. Y el otro era el Abadón, este es el PEP, la ley Mordaza, el de Madrid. Justicia, Educación y no sé qué yo sé. Bueno, eso va a estar cumplido. La gente ya se remueve en el asiento. Si no hay ninguna pregunta más, gracias a todos por acudir. Muy amables. Os espero en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.